muy buenas a todos chicos estamos un día bueno yo estoy cerrando la puerta estamos un día más en el canal con el reto hardcore y el parque de ella de la verdad dices parque y ya no he dicho ni su nombre y ya está respondiendo si es que no voy a ver si es que no voy a ver si no pasa nada este parque de ella ganó Skywars el otro día no sé lo habréis visto en el canal lo subí ayer el fracasado este el fracasado este necesitó tirarme el miedo que tiene que hacer el team y dice como es tan bueno me va a hacer sombra del team y tuvo que tirarme que risa yo quien ganó Skywars lo gané y merecedamente aparte me están matando a un tío ahí viendo como el otro se dejaba caer dijo hostia dio los nombres y dijo grananfuku y dijo hostia no puedo hacer nada o sea es imposible estoy perdido hostia que me puse perdido por el survival team que bueno yo también tengo que pedir disculpas porque este esta semana ha habido días que no subió vídeo pero es que los exámenes telita con los exámenes ya estaba llorando por haber perdido el luz lo que hizo lo que le afectó mucho porque es un gran fan de mi canal para que no lo sepa por eso y por los exámenes vale mayormente por los exámenes vamos a dejarlo entre nosotros pero bueno que vamos a parar todo me están desconcentrando luego dice que si que si no madre mía los stats de roca que tengo la dije que eso vamos a mutearnos ya mi arma hola que te vayas van van eh ojo adiós oh mierda me olvidé de vos vale vale a ver no se porque hablo bajito si no me esta escuchando que iba a hacer yo yo estaba haciendo el otro día aquí que tenia aquí no tenia nada aquí no tenia nada vale otro día vine a buscarle vamos a hacer aquí una papelera guapa guapa eh eso ahí y tiro todos estos stacks ahí venga los estoy cogiendo venga gracias chavales que no los coja en fin eh vamos a poner esto aquí a ver si va a venir y va a sospechar algo y no se encuentra la mesa de encantamientos vamos para abajo eh tengo cuatro huevos uah un pollo hasta luego pollo va a ser nuestra mascota este pollo venga pa bueno venga te vienes conmigo pa el zor pollo se va a llamar vamos a ver eh yo quiero encontrar diamantes vale para hacerme una espada de diamantes las pociones al final no me las voy a hacer vamos a dejarlo para otro reto eh mira vamos a hacer una cosa cagao de mutearnos y hablarle cagao vamos a ver cagurria cagurria que dice que está atento vamos a ver vamos a ver quiero diamantes quiero diamantes vamos a ver eh esto era por aquí y por aquí pa donde era vale por aquí si he tapado es que no y por aquí si es aquí vamos hierrete si señor lo tenemos todo papi vamos a cogerlo que no nos viene mal no tenemos mucho hierro y vale me faltan las botas de hierro vale pues eso no nos viene mal a ver que dice tonto este cuando lo es en K y parguedillas tenemos que encontrar más diamantes chicos ahora si que estamos obligados porque él ha encontrado diamantes y la verdad no me hace gracia que él tenga diamantes vale redstone perfecto vamos a cogerla por la experiencia más que nada eh voy a poner antocha que no estaréis viendo una mierda porque no uso este vale yo decía hasta que se rompa y se ha roto venga vamos a seguir por aquí a ver que nos encontramos diamantes hirlios donde estáis esto porque no me da eso tío aquí experiencia lo estoy cogiendo más que nada por eso porque yo carbón tengo bastante la verdad vale pues eso nos hace falta bastante experiencia bien 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 bastante experiencia y nos hace falta más diamantes que es lo que quiero encontrar vale vamos a poner esto aquí y esto aquí camuflado vale perfecto no sé sinceramente dónde está Brennan me gustaría saberlo porque es que igual le liaría la del pulpo vale vamos a ver para que se escuchan para que se escuchan zombis y no sé si os estaréis escuchando es que si pudiese maría una trampa de zombis que flipas vale experiencia vamos a ver vamos a ver esto aquí no sé dónde están aquí premio botella de lejía vacía esto es una cueva bastante importante hay que tener cuidado por aquí vale porque de hecho vamos a iluminar bien esto no vaya a ser que nos mate algo espera un momento chicos Brennan para de grabar un momento porfa tengo que hacer una cosa urgente 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 vale ahora volvemos chicos vale ya estamos chicos a ver si es un corte porque el solo que es tonto no mi padre es tonto se va a matar el solo ahora que te vaya mal o sea los diamantes me los paso yo por el culo venga hasta luego venga chao vamos a ver me he puesto en creativo vale porque no quería que me matasen aquí más que nada porque no sería justo que yo estuviese fuera sin jugar y me matasen así que vamos a coger este hierrete él creo que tiene bastante hierro más que nada porque me lo ha dicho hostia un creeper tengo flechas tengo tres flechas hijo de puta muere muere te he dicho mi experiencia mi experiencia wey wow obsidiana obsidiana no obsidiana que listo soy madre mía si es que no puede ser vale vamos a ver esto ya está tapado vale vamos a ir picando la obsidiana que lo mismo me voy al nether lo mismo me voy al nether quien sabe estamos ya en estamos ya en lo último en los últimos episodios de esto y vale eso ahí perfecto vale este tiene puesto debajo la piedra vale tengo dos de obsidiana creo arriba osea que perfecto ahora si os digo la verdad no me acuerdo del recorrido para volver a casa si os digo la verdad si os miento pues no tío no se ha quemado no se ha quemado lo he cogido lo he cogido lo he cogido lo que mandas os habéis dado cuenta vale vale perfecto es un pelín coñazo esto de quitar obsidiana pero es lo que hay quiero ir al nether y quiero ir ya además no ha venido bien esta obsidiana porque cada vez que he intentado con obsidiana se le hacía piedra no se como lo hago vale vamos a poner vale este tiene ahí debajo pero ahí no vale ahí ahí y ahí perfecto ya tenemos otros tres asegurados vale así vamos bien así vamos bien obsidiana obsidiana vale otro y aquí tenemos otro con este con este no se cuantos irán uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez vamos a coger otro ah no nueve vamos a coger otros dos por si acaso vale uff casi madre pero estamos juntos ah vale coño no va esto vale vamos a ver cogemos otro y salimos nos vamos a nuestra base no vale perfecto esto lo dejamos aquí por si alguna vez nos hace falta eh aquí vamos a hacer yo que se uff perfecto esto nos hace falta también para hacer un mechero vale vale cuidadín eh cuidadín ahora no quiero morirlo venga tío uno de flint no me jodas uff cuantas cosas por ahí vamos a ir quitando esto ahí estamos vamos a ir cogiendo peluche y esas mierdas peluche es esto vale es lápiz dola pero yo lo llamo peluche de una serie que veo yo de minecraft vale aquí vamos a hacer así eh 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 ojo cuidado el gripper ojo cuidado el gripper que viene joder puta no estalles no estalles no uff vale por lo menos se hemos sacado flint que me hacía falta no me gusta estallar ni otras de estas porque si esta brena cerca no puedo escuchar vale nivel 11 no puedo coger más tengo un inventario lleno pues mira ya que estoy aquí en la lava voy a hacer así oh diamantes diamantes baby oh si dame diamantes dame tus diamantes esto fuera esto fuera esto fuera 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 la pelazole también no me sirve para nada la lava no vale tengo que llegar hasta allí vale vamos por aquí y ojo cuidado eh aquí tengo que asegurar aquí tengo que asegurar un poquito porque si no vale vamos casi pico el diamante vale vamos a ver aquí aquí no pues ahí no vale 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 pero aquí debajo quiero poner también eso es ahí estamos y ahí estamos vale cogemos los diamantes perfecto tres diamantes muy guapos ah no cuatro cuatro cinco 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 diamantes perfecto cagao ay madre mía vamos a casa eh jajaja 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 vale vamos a ver eh ahora Me diréis, ¿y por dónde ibas a casa? No tengo ni puta idea Cuidado Cuidado que hay mucho bicho por aquí No me gusta cómo caza la perrina La perrina Me parece que hay bo Cuidado Vale, araña, araña Hija de puta Ven aquí, zorra Zorra mala ¿Qué cojones hace? Ah, no tengo flechas Nada Tato buguea Te reviento No, 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 no Qué susto me ha dado, hija de puta No Te reviento Chaval, qué susto Te lo juro Se me ha puesto el corazón De hecho, me lo habréis notado Porque es que me he cagado O sea, me he cagado entero Qué susto me ha dado Va a coger el oro Y me voy de aquí Tengo muchas cosas como para perderlas O sea, me niego Me niego Y encima Tendría solo una muerte menos Que Brennan Y no, 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 no Eso es perder mucha ventaja Sobre lo que llevamos ya Vamos a ver qué hay por aquí Quiero diamantes O sea Me voy a meter por todos estos sitios Porque quiero diamantes Bueno, por ahí ya no me voy a meter ¿Ves? Por ahí ya me da más miedo Pero ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? 18, vale Vale, yo he venido por aquí Hago así y ya está Aquí voy a poner muchas antorchas Para que se note que es el sitio Ahí estamos Vale Ahí está Y vale Aquí pongo esto Y por ahí ya no quiero seguir más Vámonos Vámonos Ahí vamos a poner Piedra No, ya sé que spawne algo Y no quiero que spawne nada Ahí Esas tonterías Las justas Vale Ahí no hay nada Perfecto Eh Joder, tío Me he dado la vuelta Madre mía Vamos por ahí Vale Vale, entonces Tengo para ir al nether Tengo para hacer una espada de diamante Voy a tirar por aquí Creo que era Aquí pongo otra antorcha No voy a seguir spawne algo No he fío yo ni mi padre Tengo aquí una cueva hecha Interesante O sea, una cueva Una mina O como lo queráis llamar Pero vamos Interesante Vale Vale Por aquí Por aquí Vale, hemos encontrado El camino Chicos Sitios Os iba a llamar No sé por qué Vale Vamos a ver Tengo que hacer más antorchas También No sé si tengo madera Más Tengo 13 niveles De Para encantar ¿Aquí tengo madera? No Mira el pollo ¿Lo has crecido? Pues te reviento Ala Tengo comida No voy a necesitar tampoco En crecer los pollos ¿No? Vale Es de noche Porque escucho arañas por ahí Vamos a dejar Aquí esto Vamos a meter otro poquito aquí Vale Ya se ha hecho de día Esto Dame uno Ahí estamos Vamos a hacer un mechero ¿Cómo se hacía esto? Vale Aquí voy a hacer Un piedra al cocinar Vale Perfecto Esta espada La dejo ahí Vale Voy a dejar Tres diamantes Voy a coger comida Esto lo dejo aquí La poción de curación Siempre la voy a llevar Madera Quiero madera Perfecto Debería salir a buscar más madera Vale Vamos a ver Esto aquí Esto aquí Vale Vamos a ver Si es de noche O de día Si es de día Vamos a buscar madera Que me da miedo Madre mía Tengo una puta araña Aquí al lado No Puta madre Araña de mierda Que no te he hecho nada Que puta No tengo No tengo espada No tengo espada encima Tío No Dios ¿Qué pasa aquí? Vale Vale A ver El hacha No hay madera 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 Vale Perfecto Vale Y vale Tengo que tener cuidado De si aparece algún clip O algo O sea Si me muero ahora Me jodería bastante Aunque estoy al lado de casa Pero me jodería bastante Más que nada Más que nada Tenemos dos muertes Sobre Sobre Renan Luego si él llega Y nos mata Por algún Algún Yo que sé Por algo Estaríamos jodidos Estaríamos empate Vale Vamos a ver ¿Cuánta madera tengo ya? 23 Perfecto De sobra Vamos para allá Vamos para allá Como encuentro la araña La arrepiento Fíjate Por darnos el susto Voy a ver Pauneado ya A ver que no vea Brennan Me gusta una mierda Hostia Ya sé lo que voy a hacer Ah bueno La brújula aquí No te indica Dónde está él Te indica Dónde está el respawn Claro Claro Vale Vale Entonces nada Vamos a ver Vamos a poner Esto aquí Eso Vale 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 A los palitos aquí La mala Vale No Este aquí Perfecto Espada y diamante Eso ahí Y ahora voy a ir A hacer lo del nether Necesito un cubo Creo que tengo ya Pero bueno Perfecto Nivel 15 Perfecto Nivel 15 también Vale Lo primero Voy a encantar La espada de diamante Espada de diamante Aquí No, espérate 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 Para, para, para No, no, no Si yo he ido a formar Madera es para Hacer esto Eh, ahí están Vale Los libros Vale 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 Y Vale Tres librerías Perfecto 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 Ahí está Y Ahí está Esto lo tiramos Y aquí vamos a hacer así Vale Eh, librerías Perfecto Lo ponemos ahí Perfecto Vale Ahora Esto Lo ponemos aquí Y A ver cuánto sale 12 Y rompibilidad 2 Más 7 daño Esto pega unas hostias guapas Eh 7 corazones Le reviento Como le pillo Le reviento Chico Le reviento Encima hay rompibilidad ¿Sabes? Voy a ver aquí El piquete 14 niveles Y pa Vale Y aquí vamos a hacer Esto aquí Eso ahí Esto no lo quito todavía Vamos a dejar cositas Vale Vamos a ver Vamos a dejar madera Vamos a dejar madera Madera Y se los tiros de madera Me los quedo Esto aquí Pero dame Yo que sí Dame 4 Para la rota Vale Mechero vale Necesito un cubo Yo tenía un cubo Cubo, 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 cubo No tengo Vale Si yo no tenía un cubo Roca, obsidiana Mira, tenía otra obsidiana Luz ultra No sé que logro es Eso sí Pero vamos Que no me gusta Que consiga logro Vale Vamos a ver Me he chico Me he choco Me he choco Y David Me he choco Me he chocon vale vamos a ver ponemos esto aquí 25 pilares que llevamos medio grabando, no es por mal vale vale vale, paramos 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 me metí en el nether y te echaron del servidor voy en el entanto ¿tienes huevos de barnoche en el nether o que? tengo huevos, dame el siguiente episodio nada de coordenadas en el nether en el nether hay huevos, hay huevos, si si hay huevos hay huevos de buscarme no, si a ver como que buscarte vamos a ver o a lo mejor me tienes que buscar tu a mi bueno escucha que lo hablamos en el siguiente episodio que para subir esto flipas venga que espero os haya gustado like favorito comentais pasais por el de Brennan el portal precioso eh que te peten hasta luego chao no 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 no